Buenos días, estudiantes. Es el sábado, el 19 de marzo, y acabo de regresar de la Plaza Central con mis compras. Primero, un cartel de una autora, Ana María Matute. Fue gratis. También pasé por una librería y compré algunos libros para un euro. Tormenta de Espadas por George Martin. Ahora Boreal por Asa Larsen, Los Hijos de Vidrellero por María Gripe. Yo estoy en la carnicería, un montón de la vera picante de colorín. Además, compré una salsa picante en Los Lugares. Tuve que comprar jamón ibérica, pero es un tipo de jamón ibérica más barata. No recuerdo cómo se llama. Chau. 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 Chau.